Este es un video a color del México de los años 40. Más de 80 años han pasado. Y es un valioso testimonio de esas épocas que fueron y no volverán. Me hace reflexionar lo rápido que se va el tiempo. Y que a través de estas imágenes nosotros miramos al pasado y ellos sin saberlo miran al futuro. Buscando en internet podemos encontrar videos aún más viejos y de todas partes del mundo. Así que si no tienes nada que hacer, te invito a apreciar por unos instantes estas grabaciones y que me cuentes qué sensaciones te deja mirar estas imágenes tan antiguas. Y pensar que quizás en un futuro, quienes sean observados, seremos nosotros.